Acuerdos por la Educación Superior Pública Se formalizó la Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos para la Educación Superior Pública. Esta hará seguimiento al cumplimiento y desarrollo de las reformas pactadas. El Gobierno Nacional incluirá un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que permita una reforma integral del ICETEX. Se propondrá una reforma constitucional al Sistema General de Regalías para estabilizar los recursos de las instituciones de educación superior públicas. Se hará una propuesta de modificación de los artículos 86-87 de la Ley 30 de 1992 para garantizar la financiación de las instituciones de educación superior públicas. En temas de financiación se lograron cuatro puntos fundamentales. Se adicionarán 1.34 billones de pesos a la base presupuestal de las universidades públicas durante los próximos cuatro años. Por recursos del Presupuesto Bienal de Regalías, se aprobaron 1.5 billones de pesos con destinación a las instituciones de educación superior públicas. Un billón de pesos para inversión en infraestructura de las instituciones. El Gobierno Nacional incluirá los recursos provenientes del impuesto a excedentes de cooperativas. Igualmente, destinará 1.35 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación. De este dinero, 500 mil millones de pesos se irán al saneamiento de pasivos. Los 850 mil millones de pesos restantes se destinarán a otros proyectos de inversión. Más allá de las cifras, los acuerdos logrados significan un compromiso del Gobierno Nacional y de las comunidades universitarias para trabajar conjuntamente en el desarrollo de una política de Estado sobre una educación superior pública que beneficia el desarrollo de nuestro país. Formación responsable. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural y colectivo de Nación. Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Gracias por ver el video.